El traje de Sartori Amich. Y se van a sentir muy contentos de verdad que hayan hecho esta promoción. Ay, con tu permiso. Voy a poner esto. Les cuento que es más fácil, mucho más fácil para mí estar delante de una cámara que de ustedes, o sea, de un público. Así que voy a tratar de lidiar. Primero, muchísimas gracias. Le prometí a mi hermano, Pedro Porta, que no iba a hablar de mi papá, pero tengo que irremediablemente mencionarlo. Le conté que iba a estar aquí, rodeado de tanta personalidad, y estaba realmente muy contento. Y de hecho quería hacer esa nota de que si a mí me gusta el cine, es debido precisamente a mi papá, que trabajaba en una imprenta y debía trasladar aquellos programas que se imprimían en Cuba de un lugar a otro en una moto. E incluso trasladaba, esto un poco a los cinemas paradisos, llevaba, cuando una película se ponía en un cine, los rollos se iban cambiando hacia otro y él estaba en la moto llevando una película. Así que él veía unas películas editadas en su cabeza. Ese amor por el cine me lo trasladó a mí, sin duda. Yo creo que el cine, y sobre todo el cine cubano, es un lugar que compartimos todos. Es una memoria colectiva. Desde el cine que borraron, que fue antes de 59, cuando surgió el ICAI, el señor Alfredo Guevara específicamente le dio por borrar el cine anterior. De hecho lo han ido rescatando poco a poco. Y de hecho todos los jóvenes, de alguna manera no todos, pero muchos de los jóvenes realizadores actuales sienten como una suerte de devoción por aquellos estereotipos cubanos que manejaba el cine de antes del proceso este que empezó en 1959. El del cine que vamos a hablar es uno del siglo XXI. Estos jóvenes, cuando nacieron, ya incluso se encontraron, estaba todo hecho, toda la desgracia estaba hecha ya. E incluso muchos, cuando se cayó el socialismo, eran niños, eran adolescentes, como es el caso de Arturo Infante, sobre el cual voy a utilizar de modelo para explicar un poco cuál es la filosofía, el encanto, lo que tienen estas personas detrás. Estamos especulando, porque de hecho al tener este programa La Mirada Indiscreta, no son muchos los cineastas, por precaución, que me hablan ni me escriben, son poquísimos. Lo hacen a veces en secreto. Ponme esta película, porque de hecho yo los divulgo de alguna manera, porque casi todas las películas que se ponen en ese programa y que yo utilizo para estas discusiones, se ponen una sola vez en Cuba, en un festival que se realiza en el mes de febrero, que se llama Muestra de Jóvenes Realizadores o algo así. Luego de ahí ya, de hecho a veces vienen a Estados Unidos, las traen a un festival, etc., pero hasta ahí llega la cosa, no se divulga mucho más. Entonces yo agradecen que, vamos a utilizar una palabra cubana, que de cara a bola se ven en Cuba, o sea, se ponen en Miami y se ven en Cuba, que cosa tan curiosa, ¿no? Es una cosa muy rara. Arturo Infante, que es de Santiago de Cuba, para más seña, es una persona que sabe mucho de guiones. De hecho estudió teatrología y terminó después de estudiar cine en la Escuela de San Antonio de los Baños. Pero es una persona, y en esto muchos cineastas cubanos se parecen, de los nuevos. Después que vean ustedes la película que yo les voy a poner, que es muy breve, que tiene tres cuentos, o gozar, comer, partir, y alguien le hace una entrevista a Arturo Infante, él dice, no, eso no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. O sea, si yo le digo, oye, esto es duro contra el sistema, esto está criticando esto. No, tú has visto ahí algo que yo no hice. O sea, hay una suerte de oportunismo que yo creo que está bien, porque es la única manera que tienen de realizar su obra, y luego dicen, la obra no me pertenece, ustedes son los que la evalúan. Además van a ver también en los créditos, cosa muy curiosa, la cantidad de productores que tienen, o sea, de patrocinadores, que era una palabra que no existía en Cuba, el Ron Bucanero, el Habana Club, etc. Quiere decir que estos muchachos han encontrado la habilidad, y gracias a la tecnología, gracias a la tecnología del enemigo, como decían en Fresco y Chocolate, la vida del enemigo, gracias a la tecnología del enemigo, han logrado hacer cine, que de otra manera, el cine era un club muy exclusivo, de Alfredo Guevara y sus muchachos. O sea, fuera de ahí, muy poca gente podía hacer cine. Pero al abrirse el camino de todo este artilugio moderno, están haciendo cine, y lo resuelven en su casa, y montan las películas en sus computadoras, y en fin. Y además, de hecho, de muy buena calidad. Están cuidando la calidad. Toda aquella bobería de Julio García Espinosa, que fue otro de los directores del ICAI, que ahora creo que cumple 85 años, que dijo, abogar por un cine imperfecto, ellos no quieren eso. Ellos quieren un cine perfecto, ellos quieren ser reconocidos, ellos quieren comentar la realidad, desde su punto de vista, y este muchacho lo hace desde el humor. Es muy sarcástico, sumamente sarcástico. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo lo he puesto, en YouTube está circulado muchísimo, una primera película que se titula Utopía, que curiosamente son tres cuentos, donde también es increíble lo que hace. Yo me quedé asombrado. Ahí fue como yo descubrí a Arturo Infante. Era insólito, porque era un cuento de unos, en Cuba, a la gente marginal, le decimos cheos. Entonces eran unos cheos jugando dominó, en lo que discutían del barroco latinoamericano, y de Cecilia Bartoli, por ejemplo. Hablaban cosas finas, y terminan matándose. En el otro lado hay un profesor, tratando de enseñar a una alumna, el poema El Golem, y dicho, como se dice en la Plaza de la Revolución. No sé si se acuerdan, si se acuerdan de ese pobre niño, casi invidente, durante el capítulo de Elian, que le recitaba poesías a Fidel Castro. Le decía, con tu ingle de varón. Una poesía espantosa, de la matancera gloriosa, pero que esa era una poesía realmente horrorosa. Karim de Oliveira la obra. Entonces, y el poema que dice El Golem, de Borges. Y el tercer cuento, es unas muchachas que están en una manicuri, y también se fajan, por una discusión de una ópera. Si es de Verdi o es de Puccini. Y terminan regadas por en el piso. Así que, a él le gusta entrar en esos contrastes. O sea, el país más culto del mundo, la gran cultura. De pronto hay una confusión. No es así exactamente. Y eso es lo que pasa con Gozar con el Partido. Para él, es cierto, estábamos hablando aquí antes de empezar, que sí hay palabras que se usan más en Cuba. Más que estos tres verbos. Pero palabras. Resolver. Resolver es el verbo quizás que más se usa. Yo resuelvo, tú resuelves, resolvió, resolviste. E incluso brincan hacia acá, mi coterráneo, y siguen utilizando el resolver. Pero, sin duda, Gozar, comer, partir, son tres verbos que también tienen que ver mucho con ese país. Gozar, porque es una suerte de hedonismo. Es donde no llega realmente la represión. Arriba de la cama. Ahí no llega la represión. Es un momento libre en que tienen las personas. Sin embargo, ustedes van a ver, esto que estoy diciendo es un poco romántico. Van a ver cómo él lo resuelve. Él lo resuelve de una manera muy desapegada, muy extraña. Luego está comer, que es la obsesión de todos nosotros. O sea, los cubanos somos bastante pantagruélicos. Terminamos de comer y estamos hablando de la comida de mañana. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Ya yo hace 20 años que estoy aquí. Pero no deja de llamarme la atención cuando terminamos de comer y mañana qué vamos a comer. Eso también es este cuento que van a ver. Están comiendo un asiaco, echan de menos lo que no tiene el asiaco, pero están pensando en lo que van a hacer mañana. Y por último, el capítulo de partir, que es irse. Sin embargo, ¿cómo lo enfoca Arturo Infante? Lo enfoca a partir de lo que, a partir, y valga la redundancia, de lo que la persona no conoce, de lo que va a conocer, cuando va hacia afuera, el mundo inexplorado. O sea, sobre todo personas que no están totalmente informados a dónde vienen, en lo que es Estados Unidos, qué significa esto. Y van a caer en un lugar que puede ser como Marte. Y eso lo vamos a ver también en esta película. Yo creo que ponemos el material y después van a surgir muchas preguntas. No me queda la menor duda porque precisamente esta película es muy apretadita. Los conceptos están ahí. A veces no están tan ahí, pero vale la pena. A veces ustedes van a decir cosas que me van a iluminar. Yo pensaba que era esto y no va a ser esto por la experiencia de ustedes. Y hay algunas salvedades. El primer cuento, aunque no muestra ningún desnudo, es un acto de amor, si se puede decir que es un acto de amor. Fíjense qué cosa más rara. Es muy raro el acto de amor que van a ver. Pero supuestamente es un acto de amor. Esa es una. Y lo segundo es que no está subtitulada al español. Quiere decir, pero está hablada en cubano de Cuba en este momento. Y requiere de más atención. O sea, requiere de un poquito de atención. De hecho, gracias a que yo estoy en la televisión, muchas personas, a veces en la calle, que me conocen de pronto, me dicen, ah, tú eres colombiano. No, 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 yo soy cubano. Ah, no, como pronuncias todas las palabras. No, yo soy cubano. Así que vamos a ver, gozar, comer, partir, que yo creo que dura como 20 minutos. Y entonces yo creo que después podemos entrar en una discusión bastante productiva. ¡Gracias! 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 Gracias.